Y va así, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, ¿por qué? Porque no tiene, porque le falta, marihuana pa' fumar. La mañeta cucaracha, eso va a llegar muy feo, que anda vendiendo la pasta, en la prensa y el correo, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, ¿por qué? Porque no tiene, porque no tiene, porque le falta, marihuana pa' fumar.